Bildu ha vuelto a humillar en esta ocasión a Miguel Ángel Blanco y a todo el resto de las víctimas del terrorismo de ETA. Toda esta declaración institucional no ha podido salir adelante porque el partido político EH Bildu se ha opuesto. Desgraciadamente, todos estos principios que compartimos la mayoría de los ciudadanos democráticos y que estamos dentro de la ley no han podido ser defendidos por el Parlamento debido a la oposición de Bildu. Se quejan de esa presencia policial, se ofenden cuando les llamamos herederos de ETA, pero tienen en sus listas a 44 delincuentes etarras que ya habían sido juzgados y condenados por la ley. Y además, en vez de defender a las víctimas, prefieren humillarlas con homenajes a sus etarras y pretenden premiarlos metiéndolos en sus listas.